Seguimos con más información y por supuesto que seguimos muy atentos a los efectos causados en Guerrero por el huracán Otis, que ya ha seguido degradando desde categoría 5 como impacto hasta categoría 2, como se encuentra en este momento. Y en la línea se encuentra el meteorólogo Marco Lugo, a quien saludo con mucho gusto de la mañana. Marco, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Buenos días, muy buenos días al auditorio. Pues sí, tenemos que ahora Otis es ya un huracán de categoría 2 y se encuentra en tierra sobre Guerrero. Está localizado a 50 kilómetros al sur sureste de San Miguel Totolapan y a 100 kilómetros al nor noroeste de Acapulco, Guerrero. Debido a sus condiciones, se mantiene una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Maldonado hasta el occidente de Cihuatanejo, Guerrero. Se presenta actualmente un desplazamiento hacia el nor noroeste a razón de 17 kilómetros por hora. Presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora. Este fenómeno tenemos previsto que hoy ocasione lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur del país, con puntuales extraordinarias, es decir, con acumulados superiores a los 250 litros por metro cuadrado en 24 horas, así como acompañándose de rachas intensas de viento que podrían oscilar entre los 120 y 150 kilómetros por hora durante esta mañana en el estado de Guerrero. Y por supuesto que oleaje todavía elevado, de 5 a 7 metros de altura durante esta mañana, con posible formación de trombas marinas frente y sobre sus costas. Esta amplia circulación y sus bandas nubosas van a seguir cubriendo progresivamente la totalidad del estado de Guerrero y alcanzando la región sur de la mesa central, abarcando las porciones occidente del estado de México, el estado de Morelos y el suroeste de Puebla. Por lo que exhortamos a la población a que extreme precauciones debido a la presencia de lluvias, viento y oleaje y también a la navegación marítima, atendiendo todas las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Sí, justamente esto que comentabas, esto último es muy importante, porque si bien es cierto que ya se degradó de categoría 5 a categoría 2 y seguramente va a continuar con esta degradación, valga la redundancia. Lo cierto es que el tema ya no van a ser nada más los vientos, que repito, se van reduciendo poco a poco, pero las lluvias son las que se van todavía a mantener en la zona y las lluvias, por supuesto, como tal, van a seguir siendo intensas y generando varias afectaciones. Así que importantísimo mantener el estado de alerta en toda esta zona de Guerrero. Marco Lugo, meteorólogo, te agradezco mucho por habernos tomado esta llamada y por la información que nos brindas. Gracias nuevamente para ti, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por el espacio informativo. No, a ti gracias.